Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernay Candela y soy entrenador personal. Quiero darte la bienvenida a Tips Saludables con Body Studio Florencia. Mi espacio, tu espacio, donde te enseñaré ejercicios que mejoren tu cuerpo y tu salud. Así que quédese para este tip. Hola, ¿quieres contratarme como tu entrenador personal? Contáctame y haremos el mejor trabajo para ti con Body Studio. Entrenamiento 1 a 1 personalizado, valoración antropométrica para determinar tu estado corporal, plan nutricional para comer correctamente e incluso preparamos las comidas por ti en caso de que no puedas hacerlo tú mismo. Para más información visita mi página web o page de Facebook para encontrar más tips y rutinas que te ayuden.